vamos a alinearlo, vamos a quitar eso yo pienso que es el, ahí está jalando miren también lo que estaba mirando probablemente aquí se miran residuos como de líquido pues el café o algo que van tomando se puede caer y allá está un punto más grande no sé qué pero quedó movido, ahora si ya lo voy a poner derecho para manejar a gusto, ahorita lo miramos mis amigos aquí estamos, vamos a comprar una parte por camión, ahorita les voy a mostrar se llama el clock spring, es para activar los planos de motor y cruz control, se me dañó el camión, ahorita les voy a mostrar ya me compré esta cosa, ya me dejé, llegaron cabajitos también, miren esta cosa fue la que compré, esta parte se llama el clock spring, el reloj de resorte, esta cosa es lo que hace que dirija el cruz control, el freno de motor y esas cosas, en mi camión se me empezó a a, como se le llama, a fallar, ahora que venía de Texas, no venía cargado, venía cargado pues pero con una carga de puras sabritas, el segmento, vamos a otro mandado, ya que estamos aquí ok, agarré una carga de sabritas, gracias a Dios la que me llevé, la llevé liviana como 7000 vibran, no llevo las 10.000 y de regreso también me traje una de 7000 que son sabritas, ven que chuladas de camión señoras, yo creo que no es de California, viene de fuera porque, pues aquí ya nos permiten esos camiones por el sistema del LEF, esta hermoso, o es plataforma, esta hermoso wey, ok, hoy como les digo, pues resulta que venía de, para pegar el sol de frente, venía de Texas y me desvié, todo el tiempo agarro la Grand Bay, para cruzar para acá, para California, para y aunque no venía pesado, me vine por el 58, porque iba a agarrar el 2.10 en la mañana y ahí se pone muy pesado cuando estaba en la mañana de el tráfico, era como las 7 de la mañana, entonces me desvié por el 138 me agarró el 2.15, el 15 y el 138 pero cuando venía en el camino en el 58, hay bajaditas y le apachurré primero de motor y empezó que no quiso jalar, de repente trabajaba, cuando le apachurraba el botoncito jalaba y no jalaba entonces, este, estuvo viendo videos primeramente y dicen que una de las causas es esa parte de ahí, de ahí, porque esa parte, pues ese plástico está débil y vino y la compré ojalá que eso sea yo me había dado problemas, anteriormente también el cruz control de repente trabajaba y no trabajaba el cruz control de repente se me apagaba cuando iba corriendo la apachurraba el cruz control y se apagaba entonces yo siento que va a ser por eso lo voy a cambiar, a ver si se compone porque se imagina si haya venido pesado con los 80 mil libras total en la bajada, que iba a hacer pues yo no sé que se hace, verdad, principalmente pues yo no tengo la experiencia de de saber que se hace cuando no traiciono el motor una vez platico con mi camarada, Rafita que lo que se hace es que lo que se hace que se bajas despacito, en primera, segunda y trabajar despacito con las preventivas máximo tercera, para que el camión no pase esas revoluciones en la orilla de la carretera, entonces creo que eso es lo que se hace, yo nunca me he tocado entonces vamos a tratar de ver si con él se compone y si no puedo buscar el problema porque si si está peligroso está peligroso no me quiero arriesgar entonces quédate para ver el final del video a ver cómo lo compuse cómo se cambia la parte esto es muy trabajoso es vacilón ya mire por ahí en internet en los instructivos hay americanos que tienen videos que enseñan cómo hacerlo entonces vamos a hacerlo y a cambiarlo pero ahorita tengo que ir a también a cambio que si donde vende luces están buscando una luz que se llama strobo light es una luz que flashea en la noche porque a veces hay en la noche la madrugada y neblina y no se mira y con la strobo light pues avisa a los carros que hay que hay este un camión en frente quédate ver los videos hasta el final señores hay mucha información que les va a servir ya he mirado mis estadísticas en mis videos que nomás los miran tres, cuatro minutos y ya lo cortan el video mírenlo hasta el final porque se puede perder una señal una una partecita que les sirve como les digo yo no soy mecánico 100% de diesel pero hay cositas como estas que te ahorras una feria esta cosa costó 106 dólares nuevecito entonces la cambiada por si te van a cobrar algunos 200 dólares yo me imagino que si yo fuera mecánico eso es lo que cobrara 200 dólares lo cambiaba y se cambia que unos 120 minutos pero los mecánicos se dicen cositas cobran bien cobran bien los camaradas como que estuviera feria no les importa que el endoso está bien caído mis amigos aquí estamos con la falla tengo perdido el camión miren aquí vamos a activar el motor ya se activa pero de repente no quiere agarrar miren está apachurrando miren ahí agarra ahorita ahí no agarra ahí está agarrando ahí no ahí no agarró ahí sí pero de repente ahorita voy a mover el volante miren oyeron ese ruido se activan los controles del sistema entonces oigan vamos a centrarlo más o menos, son dos vueltas, una, dos vamos a alinearlo, vamos a quitar eso, yo pienso que es el, ahí está jalando, miren, ahí si se prende todo, pero ayer cuando lo venía la pecornava y se movía todos los controles, eso si ahí, miren, el factor reciclar ahí se activa, pero vamos a cambiarlo para eliminar ese, casi es muy cierto que esa cosa va a ser, más o menos ahí está el volante, en medio, ahí están las entradas, ahí lo vamos a quitar, primero tenemos que destapar esta cosa de aquí así, esto, aquí se saca por fuera, aquí tengo un desarmador, vamos a quitarlo, aquí nomás se le mete y sale, esta es la manera que sale, si se dan cuenta ya lo quité, con cuidado para que no, no, no chingue los filamentos, se levanta, con cuidado, y se le quita el, los conectores, están ahí abajo, ok, ahorita los voy a quitar con calma y vamos a mirar para no, para no este, para no dañar nada, ok, miren amigos, ya quité estos dos conectores, son los de claxon, o la corneta, o el pito, como le llamen en su país, donde estoy viendo este video, son estos dos tornillos de aquí, y ya es este, claxitas, y ya es esta ploba de aquí así, esta es la que dirige todo, tiene un pincito ahí, nomás se sale, y aquí tengo la herramienta, bueno, aquí la tenía, ya no la miro, tengo un desarmador con engancho de garfio, aquí está, se zafa con cuidado, estos botones también pueden ser la falla, estos botones también pueden ser la falla, pero esta parte de aquí ya está seguro, porque el volante ya no está ni centrado, ahí está el medio, y el volante está un poquito labiado, entonces vamos a quitar esto, y aquí, cambiar la parte, todo más no le afecta, y le mejora, pues ya probamos la tuerca, miren amigos, esta tuerca, hay muchas medidas, pues hay una que te ayude, una milimétrica, una, nomás que te quede, está durita, pero ha salido, bueno, la vas a quitar, y la pones donde la puedas ver, y aquí, pues se ocupa el extractor, pero aquí lo que vamos a hacer, nos la vamos a pegar, nos ocupamos para arriba, y ya sale, miren, ya se aflojó, vamos a quitarla con cuidado, para no dañar nada aquí, de hecho, pues estos cables son las que vienen con la otra, nomás fijado, aquí se vienen con la otra parte, ok, sacan el volante, y la parte aquí está, la única cosa, que de ahí no la pueden quitar, lo que ocupan es, quitar esos hornillos para sacar el conector que está aquí abajo, y si no me equivoco, van a hacer son tornillos TOR, a ver, vamos a verificar, tornillos TOR, aquí está, y aquí lo tengo, miren, no sé qué medida es, está oxidado, pero pues es un TOR que le queda aquí, vamos a quitar esto, y vamos a continuar también lo que estaba mirando, probablemente, aquí se miran residuos como de líquido, pues el café, o algo que van tomando, se puede caer, y, y, por lo que lo pudo haber dañado, miren, aquí está, ahí se miran residuos de líquido, bueno, vamos a quitar toda esta parte para seguir desarmando, bueno amigos, ya quité la parte de aquí abajo, ese conector aquí va, miren, este es el clip, sí, pues aquí hay prestigios de que sí cayó café, miren, ahí está la, 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 esta, ¿cómo se le llama?, la seña de que también le llegó aquí en el conector, esta cosa ya nomás se quita para arriba, no sale más el apuro chupón, se levanta, la vamos a meter en el desarmador, miren, a ver si lo encuentro, se levanta de aquí así, y sale, está puro chupón, pues de hecho también esta parte de aquí se la ya debe quitar, vamos a quitarla para que no, ya quité la parte de aquí arriba, realmente si tiene unos clips por acá atrás, para poderlo sacar fácil y no se quiebre, pero como no lo vamos a salvar, esta pieza ya está dañada, pues lo vamos a quebrarlo, no importa, nada más que déjame el desarmador porque ya lo perdí, que lo tenía ahorita, oh de cielo, ya salió, miren, esto nomás está aquí así, ahí está donde va a ser el lugar, dice que, más fácil, nomás tres conectores, miren, ahí tiene el seguro, miren, ese segurito lo tiene en la parte nueva, ese plástico, esto ya se va a la basura, este perrito, como les digo, este perrito, esto tiene que ir por arriba igual que así, y ahí está su lugar donde va a ensamblar, ok, esto de aquí no se tiene que remover, porque si se remueve, ya está más o menos entrada a las llantas, y esto también está centrado, entonces, esto no se tiene que romper, esto dice, do not use if levels, que no se use si no está nivelado, algo así dice, bueno, no tiene ciencia, nomás se mete y se puche en su lugar, igual como estaba el otro, miren, lo empujamos, voy un poco con las manos para meterlo parejito, dentro de su lugar, miren, ahí está donde debe de ser, vamos a meter el volante, este clip otra vez, vamos a armarlo de aquí, vamos a meterlo en su lugar, donde debemos de ir, además es que ya va a riñonga, porque no es igual, no, es igual, ok, que tore el clip, tiene un clip que tore, estén seguros, bueno, ya voy a armarlo, y le voy a la misma posición, ahora lo que va a hacer, el volante estaba un poquito ladeado, ¿por qué?, porque cuando me cambiaron la parte de la dirección, allá estaba un punto más grande, no sé qué, pero quedó movido, el volante ahora sí ya lo voy a poner derecho, para manejar a gusto, ¿sale?, ahorita lo miramos, bueno amigos, pues ya acabamos, ya está trabajando los controles, miren, ahí está el check-in y prendiéndose, miren, aquí en cuanto le pachurro, responde bien allá, el error era que sí cayó líquido y se metió, pues, aquí en la funda de los controles, vamos a ponerle siliconcito después, es transparente, para que no se vuelva a meter, entonces, es una buena idea, pero vamos a ponerle silicón, la chancita aquella, eh, ah, aquí está también el control, miren, ahí se activa, acelera, ahí está, el loquito, un poco, loquito, ah, me parece que está, también ya, estos, aquí sí que son para las necesidades, aquí también están jalando bien, ayer que venían, se prendían, se apagaban, se movían, pues eso, pues ahí me ahorró una feriecita, recuérdalo, como les digo yo en los videos, si no lo puedes hacer, no lo hagas, si te sientes capaz, trate de hacerlo, lo único que puede pasar que dañe la parte, miren, yo también hasta derecho, ya me quedó el volante derecho, antes estaba torcidito, ya me quedó derecho, ya puse la tampadera, falta nomás la tampadera de abajo, y armarlo, bueno, te dejo este video, gracias, suscríbete, compártelo, coméntame, coméntame si no te gustó, míralos hasta el final, porque cualquier cosita mínima que te pierdas, pierdes la información de lo que te estáis haciendo, lo que te estoy diciendo para explicar, ¿sale?